Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo La palabra dice no hay gusto que tú hayas desamparado Eres pan para el ambiente necesitado Y mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu provecho has fallado Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Le entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada Danzando cada temporada Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado Por tus llagas en la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice Y tu muerte en la cruz fue por salvarnos Y perdona si redimes el pecado Y en las nubes seremos arrebatados Y en las nubes seremos 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 Yo no temeré Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Me entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada Danzando cada temporada Conmigo yo danzo Danzando cada temporada Danzando cada temporada Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Te escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada Pensando 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 cada temporada Contigo yo voy